Con esos ojos que tanto han visto, con esos labios que tanto han dicho, a mi edad de rosas, te acercaste un día, tu lleno de heridas, yo sin una espina. Pero esas manos tan recorridas, se hicieron tiernas al apariciarme, que me enamoraste con tu madurez, y así me enseñaste como es el amor. El amor no tiene edad, por amor todo se olvida, el amor no tiene edad, por amor todo se olvida, vamos juntos a vivir, sin temor en nuestra vida, vamos juntos a vivir. Sin temor en nuestra vida, el amor no tiene edad, por amor todo se olvida, el amor no tiene edad, por amor todo se olvida, vamos juntos a vivir. Sin temor en nuestra vida, vamos juntos a vivir, sin temor en nuestro amor. Con esos ojos que tanto han visto, con esos labios que tanto han dicho, yo a mi edad de rosas, me acercaste un día, tu lleno de heridas, yo sin una espina. Pero esas manos tan recorridas, se hicieron tiernas al acariciarme, y me enamoraste, con tu madurez, y así me enseñaste como es el amor. El amor no tiene edad, por amor todo se olvida, el amor no tiene edad, por amor todo se olvida, Vamos juntos a vivir, sin temor en nuestra vida, el amor no tiene edad, por amor todo se olvida, Vamos juntos a vivir, sin temor en nuestra vida, vamos juntos a vivir, sin temor en nuestra vida,